Con 77 ponencias de participantes provenientes de varias provincias del país, a través de las modalidades virtual y presencial, inició el evento. Las principales temáticas, por supuesto, están relacionadas a vida y obra y trascendencia del pensamiento de Carlos Rafael Rodríguez. Otro de los ejes temáticos está relacionado con el pensamiento económico, en sentido general, donde podemos encontrar incluso trabajos de Carlos Rafael Rodríguez, Néstor Che Guevara, otra comisión dedicada específicamente para Fidel Castro Ruz. Y una última comisión que tiene que ver con todo lo relacionado, con archivos, gestión documental, asuntos históricos y todo lo que tenga que ver también con trabajos sociocomunitarios. Vincular a las nuevas generaciones al pensamiento social y económico de algunas de las figuras más importantes de la Revolución Cubana es premisa del encuentro. Es un evento en el cual, de una manera u otra, a través de los años hemos venido rescatando otras personalidades, como el caso de nuestro propio comandante Fidel Castro, de Raúl Dottigosto Rado, que también coincidentemente es el nombre de nuestra Universidad de Ciencias Médicas. Y entonces, a través de los años, hemos tratado de ir sumando también a la joven generación, es decir, los jóvenes han venido creciendo en participación en el evento, y entonces es uno de los elementos más importantes que tiene el evento en este momento. Fundado por José Díaz Roque, el coloquio transcurre como es tradicional en la Biblioteca Provincial y en esta ocasión también en la filial Cienfueguera de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba. Alí en Armas Enríquez, Notisur.